¡Ey, vamos! Entremos a la web, a Educar Ecuador, a consultar nuestro título de bachiller. ¿Educar Ecuador? Sí, Educar Ecuador. ¿Y qué es? Educar Ecuador es el sitio web en el que se encuentran integrados todos los servicios educativos en un solo portal. Ingresamos estudiantes, docentes, autoridades y la comunidad en general. De acuerdo al servicio que necesitemos, podemos acceder de los sistemas educativos, fiscal, particular, fiscomisional y municipal. Y en este portal, ¿qué podemos hacer? Acceder a varios servicios como Trámites ciudadanos Servicio para el cobro de pensiones y matrículas para instituciones educativas particulares y fiscomisionales Servicio para los docentes Inscripción y asignación de instituciones educativas fiscales Gracias al servicio de gestión de control escolar, los estudiantes del sistema educativo fiscal podemos consultar reportes de evaluación, tareas, descargar material de clase, Nuestros profes pueden registrar calificaciones, asistencia, enviarnos tareas, generar foros y comunicados. Nuestros padres pueden revisar calificaciones, circulares y mucho más. Sé parte de la comunidad educativa en línea. Ingresa a www.educarecuador.gov.es E infórmate de los servicios educativos que te ofrece este portal las 24 horas del día Y accede a ellos desde la comunidad de tu hogar o donde tú estés Si tienes algún problema en Educar Ecuador, envíanos tu inquietud especificando el incidente que tengas a soportesel.educacion.gov.es O comunícate al 1-800-Educación Ministerio de Educación Ministerio de Educación Transformar la educación, misión de todos